bueno voy a seguir por mucho que hacer muchas cosas aún lo siguiente va a ser la pica pero picae no solamente tiene un surco o sea que ésta sí que tiene como un desgaste excesivo sino que está pica y porque está esto picado esto pega en el taque así que debería de coger el taque este de aquí el último y repasar por bajo la ruedecita que tenía que yo las viví en todas las que está picado pero picado de puta madre wow las otras no está está picada esto es la estar estaría levantando la válvula o sea la varilla empujadora y el taque que controla el escape del cilindro trasero que es el que me da la sensación que tiene holgura esa biela o sea que es donde ha habido un problema de hecho no sé quién fue si fue francisco fue ya no recuerdo hubo un comentario de alguno que se dio cuenta de que el cilindro trasero no era original que era otra marca o sea que está empezando a estar claro que aquí ha habido una reparación en la parte buena parte derecha ha habido el cilindro de adelante ha jodido también algo vale porque donde nos salió la tapa balancines aquella también jodida pero esta es donde está teniendo todos los problemas la moto el pegamento aquel la masilla y un montón de cosas esto esto yo la verdad es que no sé si está para cambiar o vale así es que raspa y todo es que está este dios que engancha el dedo está como dos diría yo como con ferralla como cuando cortas un lo que sea que se queda rasposo pues igual está así joder vale vale pues pues nada porque voy a ponerle a este numerito pues no hace falta porque el último que queda y seguro que me lo sé pero está habrá que revisar la no sé cómo se revisa una leva no habrá que revisarla pues aquí le voy a poner el número 4 y lo meto en su caja y luego aquí ya no veo que nada más salga vale estos son todo casquillos donde apoyan los ejes y yo ya aquí no veo esto esto es la bomba de esto es vale esto no sé si saldrá de alguna manera supongo que sí pero aún no lo sé ya lo averiguaré vale pues ya hemos quitado la distribución ahora sí que se ha quedado la la caja está de la parte derecha totalmente ya vacía ya más cosas ya no le puedo quitar porque ahora cuando descuelve el motor esto no se lo puedo quitar hasta que nos cuelga el motor la bomba así que esto por mí rematado vale vamos a otra cosa bueno pues la idea ahora es para continuar quitar la la correa sacarla de aquí para que no me moleste entonces la jugada es quitar esta presilla que lleva aquí aflojar un poco el tornillo entonces al aflojar la rueda ya me puede desplazar hacia adelante y hacia atrás por este ojal que tiene la horquilla esta el basculante y con estos tornillos este tornillo de aquí que me parece que falta uno pues yo siempre he visto dos tornillos en estas cosas en las otras motos pero bueno al soltar esto este tornillo al soltarlo el espárrago va para adentro con lo cual el eje puedo desplazarlo hacia adelante si el eje lo puedo desplazar hacia adelante veis este trozo de eje yo lo puedo desplazar hacia adelante a la correa le puedo quitar tensión suficiente a lo mejor para poder pasarla por encima de lo que es la polea y ya la dejo aquí retrasada y me olvido de ella o sea que esa es la idea vale pues lo primero que hemos comentado es lo de esta presilla que es una presilla de seguridad por si la tuerca se aflojara pues por lo menos se aflojara un poco pero no llegara a salirse del todo así que digo yo que notarías que la rueda la estás perdiendo pero no se te cae así que este es el primer trabajo que tenemos que hacer vale y ahora aflojaremos un poquito ya sobra no hay que quitarle de todo porque no nos interesa tampoco y ahora vamos a quitarla del eje o sea los los tensores vamos a soltarlo vale pues a ver si conseguimos verlo porque aquí está un poco oscuro vale este tensor que está suelto pues nada lo vamos a soltar bastante sin llegar a quitar el espárrago del todo no hace falta vale es más que nada para que podamos desplazarlo para adelante con lo cual no hace falta quitarle el espárrago entero son como cualquier otra moto más o menos vale ya lo tengo hasta ahí hasta casi el final el de la parte el de la parte izquierda que es igual pero igual igual vamos a hacer lo mismito vamos a sacar la tuerca hasta la punta así vale en principio ya tiene que estar la rueda suelta así que en principio si ya se mueve a ver mirad si es tiro de la correa para arriba veis de extenso mogollón pero la gorrita está tensa guay no te creas que sale tan fácil así que me parece que voy a darle a ver si espárrago queda o sea que debería de entrar más para adentro voy a aflojar más el eje a ver si es eso voy a aflojar más el eje a darle que se quede mucho más suelto vale a ver viste macho en las motos en las otras que tengo una patada y punto esta no va vale voy a sueltar el teléfono si no bueno es que lo he hecho sin querer ni no me acordaba que no grababa vale ya he cogido y he descensado esto aquí a tope vale ya no va más y al otro lado también claro y me he liado a quitar la correa de aquí que ya estaba bastante floja pero de aquí adelante no he podido si me hago de atrás si que he podido muy fácil quitarla de aparte a abajo se sale bueno se sale que te deja ya trozos para trabajar y entonces ya la puedes quitar de aquí la tiras para atrás que no te moleste o te la guardas por ahí y ya está vale aquí pues mira ya que de paso miramos como está esto pues esto tiene una mella guapa guapa eh no se yo esto lo que lo que cada cuanto hay que cambiarlo y tal porque como no es una cadena que es lo que conozco pero para que os hagáis una idea aquí tiene un canto de un milímetro más o menos ahí aquí engancha la uña un milímetro ya lo revisaremos porque esto me imagino que se ha comido aquí material de hecho si os fijáis bien el grosor del diente que está sin tocar por la correa pues es casi el doble que la loma esta de aquí que lo que queda si esto me diría tres milímetros pues parece que le quedan dos o uno y medio o sea que esto está bastante desgastado y bueno ya rueda libremente vale pues vamos a continuar Música 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 Gracias por ver el video.